Soy católica, pero no pendeja. Mi historia empezó así. Yo fui violada a la edad de siete años por un sacerdote católico. A mi familia se le amenazó con que si decían algo iban a morir. Entonces yo estuve callada el resto de mi vida. Voy a salir y voy a decir, sí, yo fui violada por un cura a la edad de siete años y no quiero yo, Julia Mercedes, no quiero un niño violado más en ese país, ni en ninguna parte del mundo. Si sirve de algo mi vida, lo voy a poner en claro y me metí a la catedral hasta el altar a decirle a Norberto Rivera que entregara a su primo porque su primo fue el que violó a estos niños. Se llama Nicolás Aguilar Rivera. A los pocos meses corren a Carmen Aristegui del Canal 40 por denunciar a otro cura mexicano llamado Marcial Maciel. Este maldito sacerdote violó a más de tres mil niños, incluyendo a sus propios hijos. La gente antes era más ignorante que ahora. Ahora dejan que les violen a los niños por pendejos. Ya no es por ignorancia, es por fanatismo. Porque no estamos en contra de la religión ni en contra de la fe. Estamos en contra de los delincuentes que se estudian en ella. Y aparte de dañar profundamente a los niños, comercian con nuestra necesidad espiritual. Porque el que nos cobra los sacramentos es haber hecho del altar un banco. Y no lo podemos seguir permitiendo ya. Porque Jesucristo jamás cobró. Y Jesucristo trabajaba. Critican a los homosexuales y la mayoría de los curas son homosexuales. Ellos dicen que están a favor de la vida. ¿Cómo pueden estar a favor de la vida cuando el Vaticano es el dueño de la fábrica de armas Pietro Vereta? La gente no lo sabe. Porque se la viven educándose con la rosa de Guadalupe y con cada quien su santo. Si la gente leyera los libros, se daría cuenta también que los sacramentos, el bautismo, la confirmación, la comunión y el matrimonio y hasta la extrema unción son amarres. Y nos meten al santo Juan Pablo II. Y lo van a hacer santo en estos días. Pues que le pongan su nombre, el santo de los violadores. Porque él fue protector de todos los violadores a nivel mundial. En esta lucha que yo llevo en contra del clero católico pederasta más que nada, Norberto Rivera Carrera en el 2007, en octubre, me aventó con su camioneta blindada y me dejó paralítica. Tengo una flaca en la espalda de 50 centímetros que es la que me sostiene de pie. Cuando yo empecé a caminar, volví a regresar a catedral y le dije, aquí estoy. Vas a entregar a los curas pederastas porque te viola y asesina a Norbuerto, lo persina. Entonces me dijo el cura José de la Luz Carrasco Pérez que me iban a dar donde más me doliera si no le paraba mi desmadre en contra de mi iglesia. Como seguí de pie al tercer día de esa amenaza, mi hijo sufrió un accidente. Mi hijo está muerto ahora. José de la Luz Carrasco Pérez que es párroco de una iglesia de la Divina Providencia y por calzada de juez, vino y me dijo, pinche bruja, hereje, hija de tu puta madre, tú no entiendes. Te vamos a cortar la cabeza y la vamos a eruchar. Así que ahorita estoy con una amenaza de muerte encima de mi persona por tener el valor de denunciar los abusos y las corrupciones del clero católico. ¿Qué hacen con el dinero que le piden al pueblo de México? Mandarlo al Vaticano. ¿Por qué tenemos nosotros los mexicanos que mantener a un Estado extranjero? Cuando en nuestro país hay miles de gentes que están muriendo de hambre, que están enfermos, que necesitan de ese apoyo económico y nadie se los da. Mi manifestación es por eso. Y no tengo miedo de perder la vida, porque lo que yo estoy haciendo es una lucha justa y es una lucha por amor. Yo estoy exponiendo mi vida por los demás, porque yo ya no tengo nada que pelear. O sea, a mí ya me desgraciaron mi existencia. Y al matar a mi hijo, a mí me dejaron muerte en vida. Yo estoy muerta en vida. Pero este poco de vida que me queda va a ser para defender a los niños de ahora y el Estado laico. No vamos a permitir que nos metan a huevo la religión católica a las escuelas de gobierno, porque Benito Juárez derramó mucha sangre en esta lucha para que este país tuviera la separación de gobierno e iglesia. Pero es tanta su ambición y calentura de la iglesia y del gobierno en el poder que están queriendo desaparecer varios artículos de la Constitución para entregarle todo el poder a la iglesia. No lo podemos permitir como mexicanos, porque sería un retroceso ideológico, sería volver al obscurantismo, a la Santa Inquisición, y la primer quemada sería yo, porque soy la única que ha tenido valor de pagarme de frente contra estos delincuentes consultados. Hay que despertar, que no nos manipulen ni con la religión ni con la política, porque esa pinche bola de culeros solo vive a costillas de nuestra ignorancia. Miren, en la Biblia dice muy claro que no tenemos que adorar ídolos, ni tenemos por qué andar venerando imágenes. Y en la Biblia católica, y los políticos de la misma manera, nos están quitando el derecho a la educación, nos están quitando el seguro, nos están quitando todos los derechos a los mexicanos. Ya estamos hasta la madre del abuso del poder de la iglesia y del gobierno. Los políticos son parásitos igual que los clérigos. Utilizan a la gente por no leer. Y lo que más vergüenza da es que la gente no lee la Constitución. Si leyéramos la Constitución y todos nos uniéramos, ya hubiéramos mandado a chingar a su madre a estos malos gobernantes, a chingar a su madre los diputados y los senadores. No tenemos derecho ahora con estas nuevas reformas a una buena jubilación. No tenemos derecho a un salario justo. Nos quieren pagar siete pesos la hora trabajada. Entonces que le paguen siete pesos a los putos senadores, a los magistrados, a los diputados, y a esa bola de parásitos que nos desgobiernan porque no nos gobiernan. Y a la pinche iglesia católica también siete pesos por misa, cabrones. ¿Por qué viven como reyes a costillas de nuestra ignorancia? Tenemos que hacer algo los mexicanos. Decir, ya basta, esas dos instituciones corruptas que están entregando nuestro patrimonio a manos extranjeras. Cuando nosotros, todos los mexicanos, somos los dueños de lo que en este país hay de riqueza. Y unos cuantos cabrones son los que la disfrutan. Tenemos que despertar. Mi nombre es Julia Club. Soy activista en contra de los curas pederastas y lucho por la justicia de todos los mexicanos. Y quiero aclararle a las personas que vayan a ver este video o en su escuela que no estamos en contra de ninguna religión, no estamos en contra de la fe, estamos en contra de los abusos que muchas de ellas cometen con nuestro mismo pueblo, con los creyentes, con los niños, y la manera en que comercian con nuestra necesidad espiritual. Que Dios las bendiga. Y soy católica, pero no tendré. ¡Gracias!